¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es Spike? ¿Quién es Spike? ¿Quién es Spike? ¿Quién es Spike? ¡Venga equipo! ¿Aquí otro? ¿El hombre acá? Que buen tiro wey Ah la verga buenísima ¿Vieron ese pinche tiro? No, ya no lo quiero la neta ¿Que si? Me mate a dos pero... Nada, nada, chingas un... Y en Fortnite conozco un amigo que también es streamer y juega con Mongrael Y más jugadores... ¡Ah la verga! ¿El lechi? ¿O quién? No, esa palabra no Susa polla Mamapoya Mamapoya no, si esa también es de Venezuela ¿Dónde es Mamapoya? La palabra verga viene del español bergantín Que era un barco que tenía un palo muy alto para poner la vela principal ¡Puesese! ¡Ah! ¡Ah! Gracias.